Buenos días chicos, aquí nos encontramos hoy en otra jornada de pesca. Esta vez cambiamos de río, como veis es un río muy bonito, con muchísima trucha y esperemos poder disfrutar de una jornada de pesca. Bueno chicos, pues nada, vamos al río, vamos a ver si podemos disfrutar de una jornada de pesca, ¿vale? Venga, un saludo, nos vemos ahora. Vamos a tomar. 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 vamos. Ahí está. Truchón. 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 No te metes para las algas. No te metes para las algas. Esto va a ver la garra que nos va a dar, voy a sacar esta, sacar esta truchita, a veras, sacar esta truchita. Lo que yo lo trabajo... Qué cierto. Mayor digo que tengo aquí. To madre, ven aquí. Ven aquí, hostia, hija de puta, me cago en tu madre, no quiere, no quiere, no quiere, ya queda, ahí estamos, pepino, pepino, truchón, truchón, sí señor, ahí lo tenemos chicos, ahí está, ahí está, vaya dientes que tienes, vaya dientes que tienes, hija de puta, ahí está chicos, ahí está, bueno, vamos a sacarla, mirad chicos, mirad que truchas tenemos, mirad, mirad que ahí lo tenemos chicos, ahí tenemos otra, está un poco revoltosa, ahí está, ahí está, bueno, ahí te voy, otra, otra, tenemos otra chicos, mira, trucha palo, especie invasora en el viernes, la captura es suelta siempre, ok, 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 Gracias. 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 como doble a la grada me soltó, partió, 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 partió partió, 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 partió